qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo recuerdan que el día anterior de la caja de dirección les mostré cómo desarmarla que generalmente es lo que nunca muestro cómo se desarman las cosas después se las muestra ya me gusta demostrar todo está limpio y lo vamos armando pero bueno pensaba sin un solo vídeo con todo eso se acuerdan un solo vídeo con todo ese tema y resulta que los retenes no iban así que tuve que comprar otro kit bueno hace un montón de tiempo ya que que por un motivo por el otro no lo termine de armar y acá les voy a mostrar estos son los originales los que tenía la caja de dirección que los cuales perdían este el que perdía el que va arriba en el volante y estos dos son los dados de abajo que eran así gruesos después compramos el otro kit el kit este que vino con los de abajo estos dos re gruesos obviamente que no eran como estos dos miren estos dos ahí dejó los cuatro juntos eran esos dos y arriba venía con estos dos que obviamente estos nueve este no era y viene como con otro otra tapita así que como no era tuve comprar el otro kit que yo les había comentado que vienen dos kit y este sí es igual al al que yo tenía ven es el de arriba que es el que tenía jodido y estos dos son los dos de abajo así bueno ahora sí ya tenemos todas las piezas ahora que ya tenemos todas las piezas ven como viene esto sería así ven así bueno ahora que ya tenemos todo vamos a armar ahora tengo dos kit tengo dos kit completos la calidad son las mismas los dos vienen con bien con los orrin de teflón con todo porque adentro son iguales así que voy a armar uno y el otro kit no no sé lo voy a vender por eso para qué lo quiero así que voy a ordenar un poquito esto voy a sacar las piezas que voy a necesitar voy a armar todo el kit acá para que lo puedan ver bien y vamos a arrancar a armar la caja de dirección bueno amigos estoy por arrancar a armar todo y dije voy a chequear a ver si le cambio los torrington o no se los cambio y conclusión no se los voy a cambiar no tiene ningún sentido porque yo probé esta que es esta está impecable no tiene un escalón de nada y digo voy a probarlo en el nuevo como va y ven tiene ese poquito juego ven y cuando lo pongo acá en la caja o sea el que tiene el original tiene exactamente el mismo juego así que no tiene ningún sentido ven ven ese juego que tiene ahí es este mismo juego que tiene acá así que no tiene ningún sentido desclavarlo y clavarle este es lo mismo que este del eje estaba mirando y más o menos tiene lo mismo o este se mueve ven que se mueve bastante y si yo le pongo esta que es la que va ahí también se mueve más o menos lo mismo así que no no tiene ningún sentido igualmente yo ya lo pensaba digo esto a no ser que le entre tierra o le entre arena o le entre algo esto piense que la dirección no gira ni prácticamente ni una vuelta esto no jamás da una vuelta entera o sea esto se mueve así nomás entonces prácticamente no tienes desgaste por eso duran un montón así que no se lo voy a cambiar lo voy a dejar los mismos lo que sí bueno ahora vamos a arrancar a a reemplazar todos los los orrin de teflón y los de goma y vamos a reemplazar todo antes de ponernos a armar la columna la caja bueno amigos ya acá tenemos un poquitito de aceite limpio obviamente para ir lubricando todo ya tenemos todo ordenadito así que ahora vamos a empezar a armar acá tenemos todo el kit el segundo que compré con todos los retenes como va todo como tiene que ser vamos a cambiarle todos los retenes y los orrin antes de arrancar a armar toda la caja entonces primero agarramos esta no vamos a arrancar con este este se acuerdan que acá tiene un orrin este todo requete contra duro y carcomido que ya está como si fue como cuadrado los bordes ven que está todo aplastado cuadrado bueno ese es fácil no hay otro es este por el que hay que reemplazarlo le vamos a poner un poquitito de aceite para que no se nos rompa el orrin ni se marque ni nada raro le ponemos al orrin también y va a ser el primero que vamos a montar ahí no va va a entrar medio medio sueltito porque hacen presión bien ese es el primero que vamos a dejar ahí cambiado no ahí estamos bueno los otros que vamos a cambiar van a ser estos aquí hay que cambiar estos tres que son de teflón y abajo tienen un orrin expansor que es un orrin común y corriente a les iba a mostrar porque hay tres orrin que son prácticamente iguales ven que acá hay cuatro tres son casi iguales y el otro es el que va acá el otro es el que va al final de acá no se confundan entonces para saber cuáles son yo lo que hago cuando son muy similares obviamente que lo más cortito bueno ese es el que es distinto lo vamos a separar que es el que va en el otro eje y los otros tres son los que van acá de en el en este expansor vamos a sacar los viejos que tiene que ya están duros como rocas igual estos son duros porque son de teflón así que van a ser duros no se preocupen que van a ser duros no es que estos son gomosos ven y ahí abajo tiene el otro esto lo sacamos y ahí abajo tiene el otro marrón que es como este que tenemos acá así así bueno vamos a sacar los tres pueden cortarlos y ya los tienen nuevos los pueden cortar yo los voy a sacar con cuidado por las dudas que pase algo no vaya a ser que me quede sin un cosito de estos de nuevo listo bueno todo esto lo que sacamos lo vamos a poner acá un costadito estos están ya gastados si los mido con el calibre seguramente van a ser más más finitos de lo gastado que están en base como que se nota a simple vista ven que el blanco es como un poco más angosto o sea que lo gastado este como más gruesito bueno listo vamos a colocar todo lo nuevo lubricamos bien todo para que no se nos rompa nada ni nada raro así que primero vamos a poner los tres o-ring vamos a lubricarlos un poco también vamos a poner los tres o-ring en su lugar hay que tratar de que no se les calce en donde está el anterior no ahí está el otro y nos falta el último el último tiene que entrar en ese carril bien ahí tenemos ya los tres o-ring de presión en su lugar y ahora hay que ponerle los tres de teflon bueno esto si quieren los pueden calentar un poquito los meten en agua caliente para que se aflojen un poco este y así ponerlos más fácil pero bueno yo la verdad que los voy a poner así como están no voy a calentar nada ahí dice como consejo como el que quiere lo puede hacer deberían entrar igualmente así si veo que se me complica mucho lo vamos a calentar no hay ningún problema que queden bien derechitos no que no quede ni enroscado ni nada raro listo y se nota que está se nota que es nuevo porque el otro cuando lo poníamos así el otro quedaba al ras ya está tan gastado que todo esto quedaba al ras y este se nota que queda como sobresalido ven que está que tiene el borde sobresalido para afuera o sea quiere decir que esto va a ser presión y los otros no los otros estaban les voy a mostrar la otra pieza estaban así como este ven que ya está al ras ya no sobresale nada bueno voy a colocar los otros dos bueno gente ya tenemos todos los o rings y las arandelas de presión teflonadas conectadas colocadas todas las puse por acá arriba despacito sin calentar sin nada y ahora vamos a ponerle este que le saqué los rey de nuevo para que lo vean este que es el que va adentro así que ya que estamos con esa pieza este lo vamos a terminar de colocar todo empapamos el o ring le damos un poquitito acá tiqui 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 para que nada se rompa y ya quede todo lubricadito y no arranque la caja a trabajar en seco bien colocamos el o ring aceitamos bien toda la pieza metemos un poquito de aceite también por acá para que patine un poquito más ahora cuando entra bien y este lo ponemos por acá esta entra a la perfección entra de contra perfecta si entra un pelito torcida se les va a trabar así que esta tiene que entrar bien derechita vamos así lo voy moviendo así para para que se haya este lubricando para que haya lubricando las paredes y lo único tengan cuidado porque el o ring este como que sobra como que es más grande entonces una vez que lo apoyaron ahí si hacen fuerza van a morder el o ring entonces tiene que con una mano lo meten bien adentro y cuando ya está todo adentro en el canal ahí hacen un poquito de fuerza ven miren sola entra la pieza cuando ya está en el canal entra sola impecable sujetamos la parte del medio y la otra gira perfecto bien esa parte esta parte ya la tenemos vamos a cambiarle ahora a este que hay que cambiarle este de acá sería más o menos lo mismo ven que este está al ras lo que yo les decía antes vamos a ver como queda el nuevo bien sacamos ese y abajo tiene el o ring de presión estos negritos están estos marroncitos están medio como aplastaditos así que yo les recomiendo cambiárselos también se los cambian total viene todo en el kit cámbienselos no pasa nada y ese sería este ese sería este vamos a lubricar antes para que entre todo más suave vamos a lubricar el o ring también y lo vamos a colocar bien ahí tenemos el o ring nuevo y ahora vamos a poner el aro de teflón que también lo vamos a lubricar lo metemos en aceite limpio nuevo y lo ponemos ponemos un esto es como armar una llanta hay que poner primero el borde que calce adentro y después el resto lo ayudamos un poquito esta pieza pesa una tonelada ahí está listo este también queda con escalón ven que ahora queda como un escaloncito para afuera no me deja aplastarlo porque está lo ring abajo así que esta caja se ve que perdí aceite no perdí aceite pero perdería presión este entre medio de las paredes que por ahí manejándolo no lo notas pero ahora calculo que va a ser más eficiente así que bueno esta también ya la tenemos lista otro que hay que cambiar este acá tiene un o ring que también lo cambiamos ese también lo cambiamos que sería este lubricamos los torrington recuerden que no los voy a cambiar porque están están exactamente igual que los nuevos como los viejos pero todo esto goma que tiene desgaste a full si esto lo cambiamos todo bien bien este también este también se nota que queda más más afuera más infladito bueno ese a este es el ring viejo está medio aplastado ya y nos quedaría este este que sería este por el nuevo lo vamos a cambiar por el nuevo pero cuando lo vamos a cambiar cuando lo arme este es el viejo del chiquitito que estaba cocinado y bueno solamente nos quedaría ese y clavarle los retenes antes vamos a arreglar un poquito de esto acá bueno amigos ya lo tenemos todas esas partes armadas lo único que tenemos que armar ahora también que para cambiarle son los retenes los retenes que van acá abajo a la caja antes de ponernos a armar vamos a armar los retenes como colocarlos primero va este que tiene la arandela plástica que va clavado acá para abajo después de que tiene la arandela plástica le ponemos la arandela metálica cuando está la arandela metálica le ponemos el seiger de nuevo y al final este guardapolvo se lo ponemos arriba bien después le ponemos el eje pero esto hay que clavarlo antes así que lo que vamos a hacer va a ser lubricar un poquito acá la pared como siempre para que todo entre mejor bien lubricamos esto y lo ponemos al principio es medio cónico así que al principio entra blandito y después al final lo van a tener que clavar para no lastimarlo para no lastimarlo y como lleva la arandela yo ya directamente le pongo la arandela ya le pongo la arandela pero me tengo que buscar un tubo que sea más o menos de esta medida yo acá tengo este a ver este o a ver este bueno más o menos cualquiera de los dos más o menos va igual agarro un tubo de la medida de la arandela y ahí le vamos a ir pegando despacito hasta cuando le pegamos hasta que se vea la línea la línea donde entra el seguro falta un cachito más falta un cachito más falta un cachito más bien bien ahí creo que está ya bien ahora le vamos a poner seguro bien amigos ven como queda el retén para abajo después la arandela plástica la arandela de metal y después el seguro con que entre la arandela sigue en la ranura ya está perfecto y después arriba de todo le ponemos este que es el guardapolvo viene siendo que se lo vamos a clavar se lo vamos a clavar ahí lo voy a lubricar todo y se lo vamos a clavar así que vamos a ver sigamos un poquitito más de aceite acá y nos buscamos obviamente un tubo que más o menos que vaya justo este va bien es el mismo tubo y lo colocamos derechito amigos que entre derecho eh si se cruza se va a revirar el el retén se dobla todo y después ya no queda bien 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 vieron como cambio de sonido eso quiere decir que ya está ya tocó abajo con el otro bueno por qué le cambiaron esto por qué le cambiaron esto a la caja de dirección la verdad que no lo sé no sé por qué le cambiaron esto y le hicieron diferente a la otra bueno ese retén ya está hay que clavar este ahora el retén que va acá que sería este este vamos a lubricarlo un poquitito también un poquitito de aceite para que entre perfecto y lo vamos a clavar vamos ahí ah mira entra ah entró con la mano entró con la mano haciendo fuerza haciendo fuerza entró listo no hace falta ni ni siquiera pegarle bueno amigos vamos a armar esta parte allá dejar el cilindro este terminado eh habíamos puesto esta parte acá la tiramos para abajo y recuerdan que este acá tiene un agujerito o bueno si lo quieren ver ahí tiene un agujero no lo podemos llegar a ver a ver si lo tiene un poquito más afuera ahí ven ahí tiene un agujerito bueno en ese agujerito en ese agujerito tiene que entrar este tetoncito ese saliente tiene que entrar en ese agujerito o sea primero lo ponemos ahí ven que está el agujero ahí lo calzamos una vez que calzó ahí lo metemos para adentro pero así como este tiene que calzar ahí tenemos esta parte esta que tiene que calzar en el saliente que está ahí abajo o sea más o menos para que se den una idea este iría el saliente para arriba este para este costado lo más hacemos para ir alineándolo entonces ponemos acá ese ahí está ahí lo calzamos eh ahí calzó en el agujerito y ahora el saliente está acá donde tengo el dedo o sea que esto lo giramos y acá donde tengo el dedo más o menos está el saliente lo ponemos todo para atrás y esto debería calzar ven ahí gira y ahí no gira más si yo lo pongo acá esto gira así loco eh pero si yo lo calzo ahí esto ya no gira más y acá en este borde es donde va el otro orrin que nos queda vamos a ponerle obviamente lubricante y vamos a ponerle este orrin que este va acá bien bueno esta parte ya estaría y ahora esto calza todo junto acá tiene otra saliente que va con esa las palas estas dos palas se meten ahí adentro y esto iría ahí y el orrin hace fuerza en el bordecito este que tiene acá ese bordecito biselado ahí calzaría el orrin y esto ya quedaría esta pieza armada lo voy a lubricar un un poquitito acá voy a poner un poquitito acá de lubricante donde calza el orrin y ya lo vamos a dejar colocado ahí está bien listo gente el eje ya lo tenemos armado con todo cambiado tenemos esta pieza también ya cambiada el retén tenemos el retén clavado acá tenemos los retenes nuevos en la caja así que ahora básicamente vamos a armar todo dentro de la caja de dirección bueno gente hasta acá vamos a llegar con este video porque se está haciendo muy largo el video total dura como una hora así que decidí dividirlo en dos esta es la parte que cambiamos todos los orrin y todo lo de adentro y la siguiente parte va a ser el armado y el tema de la correa que se dio vuelta así que hasta acá dejamos cuarentena recuerden suscribirse si les gusta el video compartanlo si les gustó y creen que pueden ayudar a otra persona compartanlo fotos vayan a revisar el instagram acá hay fotos de lo que quieran y nosotros nos estamos viendo en el siguiente video